La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído. Todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño. Y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Y en este día tan especial, celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Una celebración muy hermosa en la que iniciamos el año encomendándonos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y un detalle hermoso del texto del Evangelio que hemos escuchado, es cómo María conservaba, guardaba todas las cosas hermosas que veía, que escuchaba, meditándolas en su corazón. ¿Tú y yo hacemos lo mismo o olvidamos rápido el Evangelio de Jesús? Olvidamos rápido hacer el bien, vivir las obras de misericordia. Ponerle el nombre de Jesús a nuestras vidas, al llamarnos cristiano, significa comprometernos con Él, a la buena noticia, a llevarla al pobre, al necesitado, al que pasa por una situación difícil, al enfermo, al encarcelado, a dar consejos, a ser parte de esa dinámica de salvación. Si tú quieres ponerle el nombre de Jesús a tu vida en este nuevo año que hoy comenzamos, comienza entonces por guardar en tu corazón y meditar todas esas cosas maravillosas que Dios hace en tu vida, que Dios coloca en tu vida al servicio de los demás. Recuerda, hay más alegría en dar que en recibir, que tengas un venturoso año 2021 cargado de salud, dicha y bienestar para todos. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.